Allí tenemos a Vidal Ah, míralo, míralo Ok ¿Qué ovole, qué ovole? ¡Olé! ¡Olé, pues! ¡Olé! ¿Enry? ¿Qué va a ser Enry? ¡Olé! Pogba, Pogba, papá ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Aquí sus amigos los titanes Como se darán cuenta, otra vez no estamos en la cancha Porque estamos respetando las obligaciones que tiene nuestro país por el coronavirus COVID-19 El COVID-19 para los cuates Nos mantiene encerraditos, enjaulados Así es, amigos, así es Pero eso no va a permitir que no podamos disfrutar del bello y delicioso fútbol Así que el día de hoy, cracks Vamos a reaccionar a un video de los mejores, de los mejores videos que han hecho los futbolistas Del reto de dominar el papel de baño Es una compilación bastante exclusiva que no hemos visto Pero nos han dicho que está bastante buena Y queremos compartirla, queremos reaccionar junto con ustedes en este video, cracks Así que amigos, ya para no aburrirlos tanto Pues vámonos con la intro y a reaccionar con este video Pues bueno amigos, ya tenemos aquí la tablet Así que vamos a darle play y a ver qué nos depara este video Veamos qué tan suculento es ese video Pues mira, la portada se ve a Joao Félix Ya empieza bien el video, ¿no? Ya, 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 empieza fuerte Empieza rudo Joao Félix en pantaloncillos cortos Está cortos Con sus boxers Un poco sexy Joao Félix Uy 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 Tirando freestyle Venga ¿Qué oye? Y Marcelo también, se unió al reto Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, velo, velo, velo Ok Puro control Uy 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 papá, eh Se la sabe, se la sabe, no, bastante control Ahí tenemos a Vidal Ah, míralo, míralo Ok ¿Qué oye? ¿Qué oye? Ole Ole, pues, ole ¿Qué hiciste? ¿Quién es? Ese es lo único Hace, hace bromas, hace comedia Pero véanlo Tampoco se quedó atrás Vamos, así, así cualquiera Hombre, así cualquiera Domina a Ronaldo Y a Messi Y Messi aparece No puede esperar este video también Messi, véanlo Vámonos Vámonos A qué clase Me acabo de levantar Estiro un poquito las piernas Después de ir al baño Unos toques Unos toques Vámonos Ok Oh Miren O sea, sin papel de baño Pero también un tecito, ¿no? Ahí está la bolsa de té Y también tenemos a Mayisco, ¿no? Claro que sí Vámonos, eh Con su cine en casa Con su cine en casa Con su patrulla de 100 pulgadas Vámonos Vámonos Qué ovole Ok Ah, esta está Esta mujer está loca Esta Indico No No, de verdad No, de verdad Lo vivió No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no No sale Es falso Es falso No, 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 no Qué pasa Qué le pasa a esa mujer Ahí está Ella también disfruta en casa Él es Felipe Melo Vámonos También las defensas También las defensas Entran en este reto Y vean Oye, papá No, así como no celebrar Se tardó años Pero lo hizo Unas horitas Pogba, Pogba, papá Pogba ¿Qué onda con el niño? ¿Qué onda con el niño? Vámonos Vámonos Ok, ahí está Entrenamiento en casa Ahí está Entrenando con el vecino Con el vecino Oye, pero No sé Se la supieron, ¿eh? Se la supieron Dijimos Creo que son de los Asuna Entonces no tienen que perder ese toque Y ahí está Entrenando con el vecino Una casa con un vecino Pamolero ¿Verdad? Ahí está Ahí él lo tiene Aprovecha ¿Enri? ¿Qué va a ser Enri? ¡Oh! ¡Qué buen flicó! ¿Ve? Para porteros ¿Para porteros? ¿También? No, no lo alcanza No, no, no es cierto Quiero ver sus comentarios Si son porteros, crack Se merecen este video Vengard Vengard Ok Vámonos Vámonos ¿Qué dice lo hizo? Ahí está Lo metió Lo metió ¿Cómo no celebrarlo, crack? ¡Oh! Vámonos ¿Qué le pasa a ese escuicle? Vámonos Y miren También se lava sus manitas La limpieza La limpieza es primero ¿Qué más que más nos espada? Ok Ya son todos, crack No Detallazo, detallazo Qué buena compilación Qué buenísima En serio Si les gustó esta compilación, cracks Ahí está Su pulgar arriba Lo veo muy claro aquí abajo Y también en los comentarios Si quieren que sigamos haciendo Más de este tipo de videos Por este momento, ¿no? Por lo del COVID-19 Que comenten cuál fue su video favorito Exactamente Comenten aquí en la parte de abajo, cracks Y sin más Por agregar Nosotros somos los titanes Y nos vemos En un próximo video, bros Bye, bye Chau 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 ¡Suscríbete al canal!